que lo que señores mario el remitente de gamers para gamers recordándole que estamos terminando aunque dice ahí los chatarreros enviados del gremio ofrecen diferentes recompensas ok recuerden que estábamos completando en un vídeo anterior una misión de calguero la primera en realidad que completé porque nunca la había hecho y vamos a ver ahora que nos dan estos panchos la información que le voy a dar vamos a ver qué dice este pancho vamos a vender todos los ítems que conseguimos a colocarle la mejora que conseguimos al en nuestro calguero nuevo clase ese mamadísimo ya se me está pegando lo de score up un excelente youtube el que hace contenido sobre no manes kai durísimo le voy a dejar el link de su perfil en el comentario fijado así que vamos a ver que lo que con que lo guas le vendemos la información no da metal contaminado 200 entonces enviados del gremio yo creo que los enviados del gremio son eso aquel me dio 200 de metal contaminado que era algo que yo no sabía cómo conseguir hasta ahora vamos a ver qué me da el enviado del gremio déjame ver él me da reputación tres reputación en realidad está heavy está heavy porque es reputación de una raza que te den tres puntos en verdad está heavy heavy entonces vamos a vender acá los ítems que no necesito vender 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 polvos omníferos voy a dejar ese entonces y esto es un objeto raro un esqueleto raro lo voy a dejar ahí la daga pilter la voy a vender no la necesito tengo muchas en realidad esto acelerado el cuántico lo voy a vender dioxita núcleo del albario también sieno también qué más núcleo del albario en circuito desguasados también se van creo que ya no hay más nada que pueda vender todo lo demás lo necesito y si yo cambio a la nave que hay en la nave que yo pueda vender la nave no hay nada que yo necesariamente tenga que vender bueno vamos a enviar al carguero lo que no necesito tener aquí por ejemplo los módulos de fragata que tengo dos lo mandé a la nave era el carguero qué otra cosa estas mejoras yo la voy a vender en realidad porque creo que estas mejoras son del expo no sé y lo dice exotraje o sea no me interesa tenerlo esto lo voy a dejar ahí para vendérselo a polo a ver qué me da lo mando al carguero objeto extraño esto lo voy a intercambiar latino lo voy a poner aquí abajo todo esto lo voy a poner aquí porque no lo ando necesitando con tanta frecuencia ok y esto como lo voy a utilizar porque ahora sé cómo conseguirlo también lo voy a poner aquí abajo déjame ver esto también no eso es para la nave vamos a vender esos módulos son muy básicos en realidad no son necesarios L fire Eterno Eterno ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a salir para llamar al calguero, vamos a salir para llamar al calguero para instalar la nueva mejora, para que ustedes vean lo interesante que ahora se va a poner el calguero, voy a llamarlo ahí mismo, está chulo en verdad, está chulo, está chulo, está chulo, está chulo, está chulo, y ese color blanco le da como un cierto toque. Vale la pena que yo me matara buscando ese calguero, el video está ahí, el video está ahí, pueden ir a verlo. Ya las naves mías llegaron, ya están parqueadas acá. Yo al principio pensé que las había perdido, pero ya llegaron, están ahí, están ahí, excelente. Entonces, aquí, creo que es este, sí es este. No. Bueno, primero aquí, vamos acá, vamos a la nave. Míralo aquí, vamos a instalarlo. Y vamos a ver qué mejora me da. Ponemos aquí. Dice, geo escáner de mole de Izumi. No sé qué rayos es eso, pero ok. Una pieza de hardware de coordinación de la flota, de la flota recuperada de los restos del MS mole Izumi. La unidad fue empacada de nuevo e insertada junto al sistema de comunicación de largo alcance del calguero. La unidad ofrece mejora para las capacidades industriales de todas las expediciones. O sea, me da un 7% de capacidad de extracción en las expediciones. Ya veremos más tarde en qué mejora específicamente esa mejora de ahí. Esa es una clase B. Déjame ver si puedo ponerla. No, ahí no, no tiene ningún bonus. Yo les había hablado anteriormente de que hay una zona donde hay un calguero donde todas las mejoras que me da son mejoras clase S. Nosotros vamos a ir a esa de calguero o a esa zona más bien. Así que estén al tanto. Este video realmente va a ser corto. Va a ser sumamente corto. No vamos a darle mucha vuelta. Solo queríamos mostrarle esa parte. Y nada señores, se me cuidan. Chaito pues, Mario el Remitente, Sierra Sesión.